No tenía idea. Mira las mujeres siempre resolviendo los problemas. Hasta si no tenemos un peje perro, me transformo. ¿Quieren ir más profundo? A los 10 metros. Pasados los 10 metros. Tientame, tientame. Puedes ver peces que son emblemáticos, que en otras zonas de Chile son muy puntuales de ver, como el peje perro, por ejemplo, que es una especie muy particular, porque todas las hembras de esa especie nacen hembras y a falta de un macho en el clan de las peje perras, una muta y cambia su morfología y se transforma en un peje perro. No tenía idea. Mira las mujeres siempre resolviendo los problemas. Hasta si no tenemos un peje perro, me transformo en un peje perro. Así es. Las mujeres resolviéndolo todo. Me encanta porque, oye, qué buen dato. No lo voy a olvidar. Curioso. Oye, Tamara, quiero más detalles sobre el tipo de buceo que se hace o los paquetes de buceo disponibles para los turistas. Mira, acá nosotros tenemos varios tipos de servicios de buceo. Principalmente está la iniciación submarina o el bautismo submarino, que es como tu primera experiencia de buceo. ¿En qué consiste ese bautismo? Te hace muy achilita. Pero así, 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 así como, listo, sales convertido en sirena. Con tu cola, con tu cola de sirena. El bautismo principalmente consiste en una inmersión que... ¿Te interesa la vida marina y quieres saber dónde bucear en Pizagua? Quédate con nosotras. Hola, yo soy Carolina. Y yo soy Jennifer. Y esto es... Iquiqueña. El podcast... Para turistas... Curiosos... Y amantes de la cultura. Bienvenidos a esta entrevista especial donde descubriremos por qué el turista curioso y amante de la cultura debe venir a bucear a Pizagua. Y para eso, hoy estamos con una experta en el buceo. Ella es Tamara Marín. Y es parte del equipo de Pizagua Sumergido. Pizagua Sumergido es un equipo que está instalado acá en Pizagua. Y ella nos va a dar todos los detalles de cómo pueden hacer ustedes para venir a bucear acá, a Pizagua. Hola, Tamara. Bienvenida. Hola, chicas. ¿Cómo están? Bienvenida. Bienvenida de Iquiqueñas Podcast. Bienvenidas a Pizagua. Haciéndonos competencia. Quédense con nosotros para conocer más de esta fascinante aventura en Pizagua, donde vamos a explorar las profundidades del mar y también de la historia de Pizagua a través de sus tesoros sumergidos. Oye, Tamara, y lo primero que queremos saber es cómo nace la idea de venir, de instalarse acá en Pizagua, de hacer el buceo, en donde tú y tu pareja hacen Pizagua Sumergido. Cuéntanos un poquito más. Mira, esta historia partió hace como unos 9, 10 años, con la idea de que Pizagua como punto de buceo a nivel nacional se ha conocido por su rica biodiversidad. Hay una innumerable cantidad de naufragios sumergidos aquí, o pecios, como se le llama correctamente. Entonces, esos puntos o spots de buceo como la lobera, bosques sumergidos, naufragios, son puntos relevantes para los turistas que buscan sumergirse y conocer distintos lugares de Chile a través del mar. ¿Por qué Pizagua? Pizagua, principalmente por lo que les decía yo, es un súper lugar a nivel nacional para el buceo. Es una localidad sumamente tranquila. No sé si se puede ver a través de la cámara, pero es un lugar muy bello pausajísticamente. Es una localidad que está inmersa en una bahía que apunta hacia el norte. Y esta punta que se ve atrás nuestro favorece a que el mar casi todo el año esté tranquilo. Entonces, eso es muy importante para los buceadores. Claro, además, Pizagua también es muy conocido como un lugar cultural de mucha historia para nosotros, para los iquiqueños. ¿Qué mejor estar en un lugar así para tomar un tiempo, venirse a Pizagua, conocer este lugar cultural y hacer con ustedes el buceo? Sí, Pizagua tiene mucha historia. Tenemos asentamientos más de 7.000 años atrás, antes de Cristo, con asentamientos de la época Chinchorro. Luego, los changos, los asentamientos de la gente que extrajo guano aquí en la guanera, en la punta, Punta Pichalo. Luego, el boom del salitre. Entonces, uy, tenemos una historia muy larga que contar a través de la historia. Es muy rica en cultura. Se superponen muchos tiempos, muchas historias, además de la naturaleza que nos acompaña aquí en la localidad. Y yo quiero saber, tenemos que hacerle la pregunta clave. La pregunta clave, la pregunta más importante de este programa de podcast. ¿Por qué el turista y amante de la cultura debe venir a Pizagua a practicar buceo con Pizagua? Principalmente porque somos los mejores. Buenas respuestas, muy bien. Qué mejor, los mejores. Somos los mejores, sí, en la región, creo yo. Principalmente porque somos profesionales de las ciencias del mar. No somos cualquier persona que hizo un curso de buceo, se hizo instructor y da clases de buceo. Nosotros entregamos una experiencia. No solo el buceo, sino que tú aprendes a convivir con la naturaleza acá, a conocer las especies que puedes ver debajo del mar. Puedes conocer la historia que comentábamos recién. Si no hay buceo, podemos salir a caminar. Podemos hacer paseos en bote, hasta la lorbera, ir a ver los lobos marinos. Hace poco, hoy día mismo, habían ballenas acá en la bahía. Sí, supimos. Supimos y no las vimos, así que no lo recuerdes, Tamara. Estamos comiendo, la verdad. Una lágrima se cae sobre mi mejilla. También se pueden hacer salidas en bote a pescar. Tenemos muchas posibilidades para la gente del mar. Principalmente a los iquiqueños, que los iquiqueños somos buenos para el agua. Por supuesto. Somos buenos para el agua. Entonces, qué mejor que venir a conocer los lugares que tenemos en la región, que son lindos, que son propios de nuestra cultura. Además, el mar de Pizagua fue declarada una área marina protegida de múltiples usos hace muy poco tiempo. Entonces, eso le suma un plus a este lugar. ¿Por qué? Porque pronto se van a empezar a hacer trabajos para proteger de mejor manera las poblaciones de macroalga que tenemos en la costa. Algunos peces, como el peje perro, la cabrilla, el san pedro, el mulato, la vieja colorada. Son peces de roca que son muy anhelados por los buzos de ver. Y aquí los podemos ver muy, 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 muy seguido. Mira qué hermoso. Oye, Tamara, quiero más detalles sobre el tipo de buceo que se hace o los paquetes de buceo disponibles para los turistas. Mira, acá nosotros tenemos varios tipos de servicios de buceo. Principalmente está la iniciación submarina o el bautismo submarino, que es como tu primera experiencia de buceo. ¿En qué consiste ese bautismo? Se hace muy achilita. Yo igual pensé así. Así como, listo. ¿Sabes convertido en sirena? Con tu cola, con tu cola de sirena. El bautismo principalmente consiste en una inmersión que puede llegar hasta los 10 metros de profundidad. No necesariamente te llevamos hasta esa profundidad si tú no quieres o si te molesta algo. En general, vas equipado completo con un equipo con traje de buceo de 7 milímetros, con guantes, carpines, aletas, tu chaleco, la botella. Y además va un instructor contigo que es el que maneja principalmente el equipo. Y ahí en el paseo pasamos por un bosque de algas, algunas veces aparecen lobos marinos, se ven peces interesantes, cardúmenes de peces, jureles, anchovetas. ¿Y cuánto tiempo dura esta experiencia? La inmersión principalmente dura entre 30 a 40 minutos, dependiendo de la capacidad de la persona que ingrese al agua. Pero la experiencia en total dura entre 3 a 4 horas. ¿En estos momentos no estoy llevando oxígeno, estoy con amnia o estoy con oxígeno? Con oxígeno. No es oxígeno, es aire. Es aire. Es aire. ¿Ya? El mismo aire que respiramos nosotros, pero está comprimido en una botella. Ya. ¿Voy bajo con eso? Claro. Ya. Eso es lo que te permite bucear y mantenerte los 30 a 40 minutos bajo el agua. Ya. Dentro de este buceo, ¿hay otras alternativas dentro de la misma experiencia? Sí, sí. Nosotros también podemos entregar la experiencia de bucear sin equipo de botella, solo con snorkel o buceo apnea, como se le conoce también. Y es un poquito más amigable porque no es tan pesado el equipo, puedes mantenerte en la superficie y nosotros te enseñamos algunas técnicas para poder bajar, mantenerte ahí a media agua, por ejemplo. ¿Hay alguna condición, un requisito de estado físico, algo de salud? O sea, para, por ejemplo, nosotros, idealmente, gente que tenga buen estado de salud... ¿Y que sepa nadar? No, no necesita saber nadar para bucear. ¿En serio? ¡Oh, qué buena pregunta, colega! ¿Por qué yo no sé nadar? No, no necesitas saber nadar porque el equipamiento... O sea, ya, si te pones solo el traje, flotas. Ah, ¿verdad? Sí. Flotas. Entonces, en ningún momento te vas a hundir o si te desesperas no te vas a ir a ningún lugar. Te vas a quedar ahí. Te vas a quedar ahí. Después, próxima expedición. Una pequeña. Podemos observar. Una especie. Abandonada, verdad. Ahí. Entonces, no necesita... O sea, mayor requisito, no sé, si tienes problemas al corazón y ahí hay que... O depresión. Quizás un médico debería darte como una autorización para bucear. O si quieres hacer el curso de buceo, porque también entregamos certificaciones de buceo. ¿Y una persona más experimentada puede venir? Claro, también tenemos expediciones de buceo para gente, como te comentaba, que tiene matrícula. Y ya hay distintas categorías también. Está el básico, intermedio y avanzado. Hay muchas certificadoras a nivel mundial que certifican a personas para bucear. Nosotros estamos asociados a CEMAS, que es la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas. Y fue creada por Jack Cousteau. Así que es una entidad súper seria del buceo a nivel mundial. Así que nosotros entregamos la certificación a través de ellos. Y te permite, por ejemplo, en la básica te permite llegar hasta los 20 metros. La intermedia hasta los 30 y la avanzada hasta los 40 metros. En cualquier parte del mundo. Ya. ¿Ustedes entonces hacen estos cursos? Sí. Mira, qué interesante. ¿Y cuál es la mejor época del año en la que yo puedo venir aquí a bucear con ustedes? Muy buena pregunta. En invierno es la mejor época del año. Mira tú. Mira. Qué curioso. Sí. ¿Por qué? Porque el agua es mucho más clara en invierno. En verano generalmente tenemos más radiación solar, hay viento, lo que favorece los afloramientos algales. Entonces por eso el agua siempre está verde, algunas veces se ven como unos manchones oscuros. Entonces eso aquí en la bahía hace que se vea muy, esté muy, muy turbia el agua. Además nosotros en verano tenemos la inyección de agua dulce del río, de la quebrada Tiliviche. Ya. Qué interesante. Entonces la mejor, mejor época en invierno, desde marzo, abril hasta octubre, noviembre. O sea, no quiere decir que en verano no se puede bucear, pero es relativo los días y igual dependemos totalmente del estado del mar. Pero también hay casos que nos salimos de la bahía a bucear a otros lugares. Discúlpeme, esta es una curiosidad, esta es guiqueña. Oye, tú me dijiste recién que estaba la bajada del río de Tiliviche. Se ve, se puede ver. No, tienes que ir a la quebrada. A la quebrada, al final de la quebrada. No, acá en la costa, a la desembocadura acá de la quebrada, que está pasada a Punta Pizagua. Mira, qué interesante. Todavía está corriendo el río, pero corre así como un hilito. Un hilito, pero se puede ver. Mira tú, qué interesante. Y en verano corre harto, corre harto. Los primeros días puro barro, entonces entra esa agua barrosa a la bahía. Oye, otra consulta que tenemos está ahí, guiqueñas curiosas. ¿Existen riesgos asociados con el buceo? Porque hay mucha gente que es temerosa o que han tenido manejar alguna situación que sea imprevista o mayormente esto se da de forma natural. En general, nunca hemos tenido ninguna, por lo menos aquí en el centro de buceo, no hemos tenido ninguna actividad que sea así como, o que hayamos tenido algún accidente con algún bus. En general, el buceo es una disciplina muy segura. Nosotros como buceadores o instructores tenemos que tener muchas certificaciones de primer auxilio orientados al buceo y sumos de primer auxilio acá en el centro de buceo y móviles también para llevar a los puntos de buceo. Tenemos toda una plataforma de seguridad que nos avala. Entonces, son muy puntuales los accidentes de buceo. Han sucedido, pero no aquí. No hemos tenido la oportunidad, menos mal. Menos mal. Afortunadamente. Muy bien. ¿Y tienen que pedir algún tipo de permiso para salir a bucear? Sí. Nosotros estamos al alero de la Armada con la entidad náutica que tenemos nosotros para el centro de buceo. Entonces, cada vez que nosotros vayamos a bucear, damos un aviso. En este caso, está la alcaldía de Mar aquí en Pizagua. Hay un marino. Entonces, es el que recibe la notificación de buceo. Y él da el visto bueno. Oye, tú nos comentabas un poquito, y yo quiero ahondar más en eso. ¿En qué vida, Marina, yo voy a poderme encontrar? ¿Voy a poder ver cuáles son los peces de la zona? ¿Qué voy a poder observar? Solamente haciendo snorkel, porque los 10 metros todavía para mí son un poco... Sí, lo sigo pensando. Sí, lo sigo pensando. Pero con snorkel, ¿qué podemos ver? Mira, con snorkel, hay varios pececitos aquí que son interesantes en la orillita. Para la gente que no le gusta ir un poco más profundo. ¿Querés mal? ¿Orillita? Ellas que se quedan en la orillita. ¿Tú que estás chapoteando? Podría decir donde vean las viejas, cómo se ve. Voy a superarlo, voy a superarlo. ¿Por qué no podías ir guiqueña y no meterte en agua? Pero hay alguna. El visitante. El visitante. Principalmente el visitante que viene y que... Porque algunas veces, por ejemplo, cuando somos grupos muy grandes de buceadores, la gente ya con el traje se le da calor. Entonces nosotros dijimos, ya, tírese. Se puede tirar ahí a la orillita y ve. Hay algunos pececitos que son azules, muy fluorescentes, que son unas pequeñas castañetas. Que al crecer ya pierden esa coloración azul y son negras con una franja amarilla. Pero son muy llamativas. Entonces eso les gusta mucho a las personas. Algunas veces se ven pintachitas chicas, que son unos peces como con unas rayas manchaditas blancas, con café, con una cola anaranjada. Burritos también, que tienen como unos panc acá. Qué bueno. Baúnco, jerguilla, ¿qué más? Sargos, podéis ver. Jurele algunas veces. Cardúmenes de pejerreyes. Hay varios. Hartas algas. A pesar de que esté en la orillita. Caragoles locos. A pesar de que esté en la orillita. Locos, erizos, camarones. ¿Camarones? Sí, también hay camarones. Son pequeños y no se comen, pero... En la orillita como las señoras, pero viendo camarones. Pero viendo camarones. Bueno, si quieren ir más profundo, a los 10 metros y al traco. Pasados los 10 metros... Tientame, tientame. Puedes ver peces que son emblemáticos, que en otras zonas de Chile son muy puntuales de ver, como el peje perro, por ejemplo, que es una especie muy particular, porque todas las hembras de esa especie nacen hembras. Y a falta de un macho en el clan de las peje perras, una muta y cambia su morfología y se transforma en un peje perro. No tenía idea. Mira, las mujeres siempre resolviendo... Hasta si no tenemos un peje perro, me transformo en un peje perro. Así es. Las mujeres resolviéndolo todo. En todo. Eso es. De peja y perra a peje perro. Me encanta porque... Oye, qué buen dato. Qué buen dato. No lo voy a olvidar. No necesito, no necesito, no necesito, no necesito, no necesito, no necesito, no necesito. Yo me transformo, no necesito. Si quiero preservar la especie, esa es la mía. Yo me pongo la camiseta. Me encantó, ¿sabes? Pero, espérate. Explícame un poquito más. Andemos en ese tema. Explícame un poquito. Es verdad. Es verdad. Más obviamente. Pero, o sea, ¿somos bien? ¿Salió elegida tú? Claro, la más fuerte, la más grande, salió ahí a representar, para poder reproducirse. Sí, pues se transforma. Porque, por ejemplo, las peje perras son rojas, meas, anaranjas, que tú las veías abajo del mar. Y el perro es un espécimen grande, negro, que se caracteriza porque tiene unos dientes así muy salidos para afuera y una mancha amarilla bien grande. Entonces, a veces tú las ves a las peje perritas en la transformación, que le parece la manchita ya puede ir viendo así como la metafumorfosis de los animales. A falta de un peje perro, ¿viste? ¿Qué mejor dato para que te metas a los diez metros? Sí, para poder ver eso. También algunas veces se pueden ver lobos marinos. Bueno, a toda la gente le gusta, pero yo encuentro que es muy entretenido. Sí. Porque son muy curiosos, siempre se pasean y te miran, algunas veces te muerden la aletita, pero no hay mayor interacción, no hay algo que te vayan a atacar ni nada. De hecho, siempre vamos a bucear a la lobera ahí para que la gente pueda bucear con los marinos, porque hay muchos buzos certificados que les llama mucho la atención esa idea. Y en ese spot de buceo de la lobera también tenemos otro pez que es muy particular, que es una morena, que no es una especie muy fácil de ver aquí en la región, pero sí es particular de ese sector. ¡Qué bonito! Ya estoy tentada de... ¿De bajar a los diez metros? Sí, bajo a los diez metros. ¿Y alguna anécdota, alguna cosa que les haya pasado allá buceando? En realidad no son muy como anécdotas, así como chistosas en realidad, pero por ejemplo, llegan buzos certificados en el extranjero, chilenos certificados, no sé, en Egipto, en distintas partes donde el mar es muy difícil, es muy fácil bucear. Porque es como una piscina en todo el Caribe, entonces llegan aquí a un lugar súper hostil para bucear. ¿Por qué? Tienen que usar traje, es frío, el agua no es como en el Caribe, en realidad corre viento, entonces llegan acá con su certificación avanzada y ni siquiera pueden bajar a bucear. Entonces, claro, ahí uno dice, ¿y dónde? ¿De dónde saliste? Claro, llegaste al lugar correcto para aprender a bucear. Acá te vamos a enseñar, de verdad. Mira tú, qué interesante. Oye, y por ejemplo, ya, yo salgo, me pongo mi trajecito, ¿cuáles son las condiciones de seguridad que yo debo seguir? Sí o sí para poder entrar al agua con pizagua sumergido. Principalmente las normas de seguridad nosotros las manejamos más que la persona, por ejemplo, cuando bajan a una iniciación submarina. Pero, por ejemplo, ustedes nos entregan flotador, no sé. ¿Qué cosas no debemos hacer por ningún motivo? Dejarte respirar. ¡Ah, importante! ¡Mira tú qué importante! No puedes mantener una apnea cuando buceas con botella. ¡Ah! No. Porque de repente uno piensa así como, voy a dejar de respirar para aguantar y que la botella no se gaste. Pero en realidad eso no está bien. La botella no se va a gastar porque está ahí 10 minutos o media hora en el agua, sino que va a depender principalmente del buzo. Pero no es una buena acción, por ejemplo. Nosotros esos tips se los entregamos a la gente antes de ir al agua igual. No sé cómo evacuar la máscara, en caso de que se te salga el regulador o te entre agua a la boca, cómo purgar el agua del regulador. Puedes vomitar si tienes el regulador en la boca, ¿cachai? Porque te lo puedes botar el agua o el líquido que tengas en la boca. Cosas así. Por ejemplo, señas para comunicarse debajo del agua. Todo bien, tengo frío, me duele el oído, por ejemplo. Compensar. Porque abajo del agua no se puede hablar. Entonces, una forma de comunicarse es a través de señas. La seña para reconocer al APG perro. Esa es. Ella. Le gustó el tips. Le gustó el perro, no reconocemos. Creo que. Sí. Yo quería preguntar por fotos. ¿Se puede así como uno bajar con uno? Sí. O sea, si tú tienes tu cámara, puedes bajar con tu cámara. Pero nosotros generalmente también andamos con una GoPro para registrar los momentos. Qué bonito. Es que es importante tener. Sí, sí. ¿A ustedes nos van a entregar fotografías? Sí, también. Sí, porque yo ya voy a tener mucho en mi cabeza para poder acordarme de todo lo que tengo que hacer. La selfie. La selfie con la típica. Con la APG perro. Acá estoy. Todo bien. Tamara, dime, ¿qué consejos tú me darías para venir a Pizagua? Y sobre todo, vivir la experiencia con ustedes. Pizagua sumergido. Pizagua sumergido. Mira, por ejemplo, si tú quieres vivir la experiencia de la iniciación submarina, puedes venir en vehículo propio. O también hay un bus que funciona de lunes a sábado, que sale de las 5 de la tarde al terminal rodoviario y se devuelve a las 7 de la mañana de aquí. Sale de Pizagua. Ese no es tan favorable de repente para los turistas que vienen los fines de semana porque tendrían que partir el lunes de vuelta a la ciudad. Pero en general la gente viene en auto, cualquier auto, en realidad no necesitas venir en una 4x4 porque el camino está asfaltado y está relativamente bueno. Solo que al principio tienen como unos baches más o menos grandes. Pero para bajar a la localidad está bien. Acá hay restaurantes. Tenemos alojamiento también acá en el centro de buceo. Así que si quieren venir, pueden venir a bucear, alojarse, pueden salir a andar en bote, pueden ir a caminar. Hay lugares muy lindos para caminar, ver asentamientos chinchorros, por ejemplo. Hay momias que se ven en los cerros. Entonces hay varias actividades que se pueden hacer durante el fin de semana, un día. También pueden venir por el día, por ejemplo. También hay varias alternativas para conocer Pizagua. ¿Y cómo los contactamos? ¿Pizagua su manejido? ¿Alguna red social? Tenemos Instagram y fanpage de Facebook. Ahí nos buscan como Pizagua sumergido y salen los whatsappitos y nosotros funcionamos a través de esas redes sociales. Tamara, te queremos agradecer y queremos también compartir nuestras redes. Así es, porque tenemos también redes, las tenemos todas. Tenemos Spotify, Quiqueñas Podcast, tenemos TikTok, tenemos Instagram, tenemos fanpage, en Facebook. Así es, que síganos en todas las redes sociales para enterarse más sobre Pizagua sumergido. Oye, y volverte a agradecer a ti, Tamara, por lo que has compartido con nosotros, por todo lo que nos has enseñado, lo nuevo que hemos aprendido. Todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Gracias a ustedes, chiquillas, por venir acá a conocernos a Pizagua. Y para que toda la gente pueda saber lo que existe en Pizagua, de que Pizagua es una localidad que funciona, hay actividades por hacer. Así que la gente anímese a conocer lugares nuevos de la región para poder expandir la cultura y puedan conocer cosas nuevas. Y principalmente el mar, por supuesto. Quedan todos invitados a Pizagua. Y esto es... Iquiqueñas. El podcast para turistas, curiosos y amantes de la cultura. Un beso a todos. Chao, chao. Un beso. Chao. Iquiqueñas. Para turistas, curiosos y amantes de la cultura. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.